hola gente de youtube como estan? espero que esten muy bien mi nombre es tuplotan y de verdad que esten muy feliz porque hoy tengo un video que se llama love yourself contra canciones originales y bueno gente espero que te guste este video ya comentamos bueno gente de hoy estamos tranquilos y ya tengo un video hasta que ya vamos a comentar love yourself canciones originales love yourself me gusta amar la cancion original yolo na 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 tus suscriptores son unas ratatatas me parece que a mi es gay 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 que pendejo este wey 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 me gusta amar la cancion original ya no tengo ideas no se que recetas Un pastelito Me gusta la canción del final que no vio a ustedes No me gusta la canción del final No me gusta la canción del final Lo llevo Lo llevo Lo llevo Lo llevo Lo llevo ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Soy la novia bipolar Todos me cagan Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Ya llegué, perros, ya llegué, perros Mi teatro, tú pincharé la Que eres lana, que eres lana, que Me gusta más la canción original O sea, no sé cuál elegirla ¿Y el oye todo o canción original? No sé Y con puras mentiras Me gusta más el doyo, chau Oh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Y eres feo de cabeza a pieza Soy niño o niña Soy niño o niña El oyo está un gimnasio de Antonia El oyo está un gimnasio de Antonia Y hace cambiar por ti Lo siento, baby Me gusta más el oyo, chau Don't worry about me Don't worry about me Don't talk about me Don't talk about me Me gusta más el oyo, chau Y aunque me digan No quiero ni pienso Que voy a cambiar Porque quiero una vida Vida tranquila Con sus amigas Le gusta bailar No te parece obvio Que no me afecta ver Tu comentario ilógico No te parece obvio No te parece obvio No te parece obvio No puedo, puedo, puedo Parar las pulas Lo siento, siento, siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!